Primera y última vez que llego y que la comida no esté hecha, ¿eh? Porque yo solamente te pido tres cosas en esta vida. Que la comida esté hecha, que la casa esté limpia y que tú te arregles, que te vas bien, ¿eh? Y por último, no me vuelvas a decir cosas de que llego tarde a la casa. Porque aquí se hace lo que mi chingada madre se me da, ¿eh? ¿Y luego qué pasó? No, pues le soltó un chingadazo a la vieja y lo corrió de su casa, mi amor. No, yo por eso nunca te digo nada.